El abogado Vladimir Valle destacó la importancia que adquiere la inscripción de bienes inmuebles en Nicaragua. Uno de los beneficios que le puede traer a las personas que inscriben su propiedad, ya sea en el registro mercantil, estamos hablando de un bien inmueble, o en el registro de tránsito nacional, que estamos hablando de un inmueble, ¿cuáles son los beneficios? Que yo demuestro que ese vehículo o esa propiedad es mía. ¿Por qué? Porque di los pasos de requerimiento que se dan en los procedimientos, la inscripción, la legalización, el pago de los aranceles, el pago que se hace mensualmente de las rentas sobre el bien inmueble o inmueble. Valle agrega que la población ya está aplicando dichos beneficios y sobre todo asegurándose de lo que van a comprar. Por lo general, compran las propiedades, no inscriben, se dio en algún tiempo este tipo de anormalidades, pero ahora en la actualidad las personas están un poco más recelosas, y lo que hacen es, compro, doy los pasos para la inscripción, pero antes de comprar, ya sea el bien inmueble o el inmueble, tienen que verificar que esté libre de libertad de gravamen, que no sea un vehículo que esté circulado, asegurarse bien sobre lo que van a comprar. Anteriormente sí se delataba un buen tiempo, había momentos que se llevaba como 15 días, ahora no, ahora es un poco más rápido. Noticias 12, Darlene Tellez.